Sí, y que cuando saliste ahí en el programa y después dieron ahí el resultado ahí en el post que ya te ganaste tu lugar, las redes sociales se volvieron un caos, o sea, no sé si me pongas a ver todos los comentarios de ahí, tanto de los post. Sí, güey. Es que es imposible no verlos, o sea, yo siento que... A ver, hay gente que te dice que no te tienes que grabar como los comentarios para que los lees, pero te voy a ser bien sincero, güey, y esto, y es algo de lo que me siento también orgulloso porque en esa semana que estuve, la neta es que no me tocó leer ningún comentario como de hate, ningún comentario... O sea, pon tú que a lo mejor de pronto uno, pero nada así que, o sea, que me hiciera sentir como mal, la neta es que el apoyo de la gente estuvo increíble, y yo siento que eso es resultado de lo que vieron de mí, porque, güey, la neta, fui con una actitud muy humilde, porque al final era un lugar donde yo nunca había estado, entonces, aunque yo en mi ámbito sea uno de los mejores, hablando del fútbol americano, yo al llegar a otro rubro que es el exatlón, prácticamente no soy nadie, ¿no? Entonces, siento que llegué con esa humildad, y aparte llegué con esas ganas de correr y dar un espectáculo a la gente, si me explico, entonces, lo único que hice, y que es algo que se me va muy natural, es hacerlo al cien por ciento, y competir, güey, porque soy un competidor nato, y ya llevo muchísimos años haciéndolo, entonces, el hecho de estar ahí, y poder tener la oportunidad de competir, pues, simplemente la aproveché, entonces, de eso se dio cuenta la gente, y el engagement que tuve, y la respuesta, la neta es que fue increíble, güey, no te puedo explicar, sí me tomé el tiempo de leer comentarios en TikTok, en Instagram, en Facebook, y la realidad es que se me ponía la piel chinita de ver el apoyo de la gente, y de lo que pude lograr como persona en una semana, ¿no, güey? O sea, ese también es el pedo, güey, lo que logras transmitir a la gente estando ahí, entonces, el ver que las respuestas fueron buenas en ese sentido, pues, fue algo muy, muy padre. ¡Gracias!